Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, que estén vivos. Bueno, para ya casi ir finalizando con esta saga, mini saga de tutoriales, vamos a ver los acordes disminuidos que son muy fáciles. Pero la única dificultad que presentan es a la hora de ponerle el nombre. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Con un simple ejemplo. Este acorde normalmente yo lo he visto con varios nombres, pero el más común es un LA sostenido disminuido. Tiene un LA sostenido efectivamente, pero nada se parece a un LA sostenido. Y lo curioso de este acorde, para poder explicarles por qué el tema de los nombres es raro, lo curioso de este acorde es que si yo me corro uno, dos, tres espacios más arriba, las notas que están sonando aquí son exactamente las mismas que están sonando ahí, pero en otro orden. Yo les voy a escribir aquí, no sé si a este lado o a este otro, pero voy a anotar las notas que van aquí. Aquí va un MI, un LA sostenido, un DO sostenido y un SOL. Y si yo pulso aquí, aquí va un MI, un SOL, un DO sostenido, un MI y un LA sostenido. Y si yo me corro tres espacios más para acá, están las mismas notas, pero también en otro orden. Aquí ya me pierdo un poco yo, espérate, RE, DO... Este es el LA sostenido, LA sostenido, este es el MI, este de aquí debe ser el SOL, y este de aquí es el DO sostenido. Esos tres acordes pueden tener, ya sea el nombre de LA sostenido disminuido, DO sostenido disminuido, MI menor disminuido o SOL menor disminuido. Pueden tener cualquiera de esos tres nombres. Lo común es que se le pone el nombre del LA sostenido disminuido a esta forma de aquí. Por lo tanto, este será un LA disminuido. Eso no por una cosa de convenciones en realidad, porque el nombre que va a tener, va a tener directa relación con en qué contexto musical está. Pero para efectos prácticos, este es LA disminuido, LA sostenido disminuido, SI disminuido, DO disminuido. Todos estos son menores, por si acaso. O sea, DO sostenido disminuido, RE menor disminuido, etc. Este será, si este es LA menor disminuido, este será un SOL sostenido menor disminuido. Fíjense que aquí es como retroceder otro poco aquí. Y la otra curiosidad con estos acordes, y creo que ya por acá termino con esto, es que este acorde, ese borde, yo lo puedo hacer de otra manera en la guitarra, que es aquí. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que esto. Por lo tanto, esto será igual que esto. Por lo tanto, que estos acordes así, son los mismos menores disminuidos. Por lo tanto, si este dijimos que era el SOL sostenido menor disminuido, que son así. Este será un SOL sostenido menor disminuido, porque es la misma nota. Si este es un SOL sostenido menor disminuido, este será un SOL menor disminuido. FA sostenido menor disminuido. FA menor disminuido. Y este será un... Aquí los pillo. Este puede ser un MI menor disminuido, como puede ser que se conoce normalmente como un LA7 con el bajo en el LA sostenido. Y es porque este acorde nace de aquí. Esto que yo estoy haciendo así, lo puedo hacer así. Lo mismo. Entonces, esta acorde se podría llamar, no sé, por un DO7 con el bajo en el DO sostenido. Sí. Pero para efectos prácticos se llaman disminuidos solamente. Salvo aquí, que ya se llama LA7 con el bajo en el LA sostenido. O aquí, normalmente también lo llaman SI7 con el bajo en el DO. Vamos con el DO7. IA7 con el bajo en el bajo en el bajo en el bajo en el bajo. Então, vamos a tocarlo en la DO7 con el bajo en el bajo en el bajo en el bajo en el bajo. Y como le doy en la DO7, vamos a tocar... y eso es con los acordes disminuidos si le aparece a usted un do disminuido guíense siempre por la... aquí si lo van a hacer así guíense por la tercera cuerda y le dan ese nombre la sostenido, en este caso la sostenido disminuido y punto y si se pierden para acá, bueno vayan bajando porque vienen aquí el la sostenido, el la, el sol, sol sostenido, perdón el la sostenido, la, sol sostenido, sol, fa sostenido, fa esta por ejemplo es esa, ¿cierto? es lo mismo, es lo mismo que hacerlo aquí ya, y para cerrar este ciclo de los disminuidos vamos a ver las disminuidas séptimas y yo les voy a explicar cómo lo entiendo yo, de dónde nacen si nosotros hacemos un si menor un si menor séptima ese y le disminuimos esta que viene a ser el fa sostenido que es lo que es del si, si, do, re, mi, fa es la quinta si le disminuimos la quinta al si menor es decir, lo bajamos a fa, lo hacemos así tenemos un si menor si menor siete, ¿cierto? con la quinta disminuida que normalmente se conoce como si disminuido séptima yo lo tengo dibujado así con la mano pero es lo mismo que hacer esto en realidad con estos dos dedos yo estoy haciendo las veces del cejillo de nuevo, miren, si menor y le bajo ese dedo ese, ese, lo bajo ahí, ahora está ahí y el cejillo lo que está apretando es la quinta y la tercera y este es el si disminuido séptima y los nombres de estos serán como se vaya correando si este es el si disminuido séptima este será el do, el do sostenido, el re, so... perdón el re, ¿cierto? el re sostenido, mi, etc. y esas son las disminuidas séptimas estas ya cuando uno llega aquí se empiezan a hacer así aquí en el re, pero esto no se usa mucho yo lo recomiendo solamente bueno amigos, eso es con los acordes disminuidos ven que no era tan terrible que más, decirles nada más que estén bien, cuídense aprovechen el tiempo